Nini Joana Cardoso es la primera persona en el Departamento de Arauca que ocupa un cargo en las directivas de la Mesa Nacional de Víctimas. Tendrá la misión de recolectar la información de las víctimas de todo el territorio colombiano. Por primera vez en la historia de Arauca, un miembro de la Mesa Víctima Departamental integra las directivas de la Mesa Nacional de Víctimas. Se trata de Nini Joana Cardoso, quien ocupará a partir de la fecha un cargo a nivel nacional. Claro que sí, se hizo un muy buen trabajo en esta elección de la Mesa Nacional de Víctimas. Logramos quedar en la dirección de la Mesa Nacional haciendo parte del Ejecutivo para un trabajo grandísimo en el Departamento. Es una oportunidad grande para la materialización de la política pública de víctimas, especialmente en estos momentos que se está hablando de la renovación, la prórroga y asignación presupuestal para la ley 1448. O sea, esto es una super noticia que un araucano ocupe un espacio de estos. Eso nos da una importante visibilización, especialmente con todo el tema de los ministerios y el mismo presidente de la República. Para Nini Joana Cardoso, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas, es la primera vez en la historia que Arauca ocupa un cargo en las directivas. Sí, prácticamente la primera vez en el contexto de un ejercicio de política visible y con conocimiento, porque ya se había hecho y estábamos, pero estábamos en proceso de aprendizaje. Y en estos momentos estamos con pleno conocimiento, inclusive afirmando que se materialicen las 16 curules en el Congreso de la República para el país, incluyendo Arauca, que tenemos una. La líder social cumplirá las funciones en recoger la problemática de todas las personas víctimas del país. En estos momentos, como encargada e integrante del Ejecutivo Nacional de la Mesa Nacional de Víctimas, la función implica en recoger el sentir de toda la problemática de los 9 millones de víctimas en Colombia y revisar en qué condiciones estamos en la aplicación de la ley. Mirar cómo están aplicando la sentencia T-025 del 2004, mirar cómo están aplicando la ley 1448, revisar cómo está la materialización del acuerdo de paz, mirar en el Congreso de la República cuáles son los actos legislativos de prórroga. Vamos a estar muy de lleno en el Congreso de la República defendiendo este presupuesto, defendiendo esta ley, pero sobre todo, créame, que Arauca va a ser reconocido a nivel nacional demasiado, demasiado. Con contar con un cargo a nivel nacional en la Mesa de Víctimas, Arauca tendrá voz y voto. Por supuesto que sí vamos a tener más reconocimiento. Uno, porque el Departamento de Arauca es zona fronteriza. Dos, porque el Departamento de Arauca es zona PDET. Tres, porque el Departamento de Arauca tiene un nivel de regalías altísimo. Para el Departamento. Y en el decreto, que se me escapa en estos momentos el número, donde nos dan el 7% de regalías para inversión de las víctimas del conflicto armado. Yo creo que en estos momentos Arauca, en este periodo en estas mesas, tiene que ser muy, muy importante su implementación. Y tenemos que revisar cómo está el tema de vivienda en el Departamento de Arauca. Tenemos que revisar cómo estamos en proyectos de generación de ingresos en el Departamento de Arauca. Cómo estamos en el contexto de tierra, legalización de tierras. Tenemos que revisar cómo está la vinculación laboral de las víctimas del conflicto en el Departamento. Qué porcentaje estamos. Y sobre todo, tenemos que revisar cómo está la garantía de la salud para las víctimas del conflicto armado. O sea, yo creo que empieza un nuevo capítulo para las víctimas en el Departamento. Desde ahora, Nini Joana Cardoso estará defendiendo a las víctimas del Departamento de Arauca a nivel nacional.